Impecable con Manuel Rivera CAP es nuestro segmento amigos oyentes y usted puede compartir con nosotros Definitivamente usted puede hacer su desahogo, vamos a llamarle así Es desahogo, puede ser positivo, puede ser no tan positivo Pero de igual forma usted puede compartir Está con nosotros Marino Ning en la vía telefónica, hermano Marino, ¿cómo estás? Buenas noches equipo, ¿cómo andan por allá? ¿Cómo van tus días? Todo bien hermano, ¿y tú cómo te sientes? Muy bien, muy bien Manuel Bueno, válvula de CAP es negativa y preocupante A ver Viendo que la tasa de feminicidios sigue aumentando Sí, es verdad Ahí veo recientemente una persona muy joven que asesinó a su novia Se entregó, los padres lo entregaron, lo sometieron a la justicia Entonces yo me digo a mí mismo y ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? Es un problema social, muchas armas de fuego en las calles, donde quiera se consigue una Muchos hombres que no quieren aceptar cuando una pareja ya no quiere estar con ellos Deciden que entonces quitarle la vida El problema no solamente es quitarle la vida a un ser humano Sino que trae eso también como consecuencia tanto para los familiares de la justicia como para los familiares del asesino Y entonces no piensa en que hay una barrera que se cruza Y cuando esa barrera se cruza, todo el entorno de su vida le cambia Entonces no sé en qué están pensando los hombres de este país Quitándole la vida, maltratando a sus parejas Parece que no entienden que salieron de una mujer Del seno de la madre, que es lo que está pasando Es cierto, mira, estamos muy de acuerdo contigo Marinonín Gracias por tu válvula de escape, de verdad que sí Y tienes toda la razón, es muy bien acogida No se sabe qué es lo que está pasando en nuestro país Eso se da mucho cuando el entorno O sea, por lo general cuando las personas son machistas O sea, si tú te fijas La mayoría de los feminicidios se dan, por ejemplo, en Latinoamérica Porque en Latinoamérica O sea, no quiero llamarlo educación Pero la base de la formación de la mayoría de los hombres Es una formación totalmente machista Entonces, ¿qué pasa en la mentalidad de un hombre machista? Que no acepta que una mujer lo deje Que no acepta que simplemente le diga No, ya yo no quiero estar contigo Entonces, yo digo que para poder erradicar esa conducta O para poder erradicar, o por lo menos disminuir Porque no sé si se puede erradicar totalmente Disminuir los feminicidios Tenemos que trabajar muy fuertemente en la educación del hogar Yo siempre lo he dicho Señores, el culpable de que un hombre sea machista es uno O sea, somos nosotros las mujeres Porque somos nosotros las que educamos Entonces, debemos de tener mucho ojo con la educación familiar Tenemos que tener mucho ojo para que lamentablemente Óyeme, eso es increíble O sea, una gente simplemente mate a otra Porque ella no quiere estar contigo Tú sabes que tú mencionaste el tema del porqué en nuestros países se produce eso Y gracias a nuestro oyente que colabora en esta parte Me parece que la doctora Olga María Fernández en algún momento tocó Las razones por las cuales en nuestros países se producen este tipo de situaciones Y no, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa Pero esto tiene mucho que ver No solamente con el tema de la educación Sino es que socialmente en nuestros países Las mujeres han tenido un nivel de independencia cada vez mayor Entonces, en una sociedad donde el hombre entiende que es el que aporta recursos económicos El que mantiene su casa cuando ve que la mujer ha decidido Tomar una rienda distinta a la que tradicionalmente se tenían en nuestros países Pues sencillamente toma la vía violenta Para que esta mujer no tome las calles No tome esa independencia que es legítima La mujer cada vez más sigue ocupando espacios de poder Principalmente en la República Dominicana y en la mayor parte del mundo O sea, que eso es importante reconocerlo Eso es una realidad Tenemos una llamadita en la vía telefónica Válvula de escape ¡Hummito! Cuéntanos hermano ¿Cómo estás Evelyn? Hola, hola Julito, ¿bien? Todo bien, cuéntanos Manuel Sí Lo que dice Evelyn es cierto Un niño, mami, mira que el niño me pegó Mire, carajo, vaya y dile Tengo alguna mujer, tita Le dicen a la mujer Otra cosa, Manuel Sí Hay una salsa Que compuso Miguel Manuel Jiménez Que habla sobre el maltrato físico de la mujer Ah, ok Ah, pero mira, vamos a ver si podemos encontrarla De verdad que sí Gracias Julito por tu sintonía y por siempre estar con nosotros en Válvula de escape Conectamos con más de nuestro contenido, amigos oyentes, expresado en recomendaciones comerciales Poseen un firme propósito Orientarnos hacia la calidad Impecable Radio Siete de la noche Por Neón Ochenta y nueve tres Redes sociales Arroba Impecable Radio www.impecableradio.com